Con el auspicio de Conjunto Residencial Parque Los Cipreses Linares Un sueño que te construye Pacal Presenta TV5 Noticias, edición central Internada grave en Linares, permanece mujer apuñalada por su pareja en Parral Teatro Municipal inicia cartelera de vacaciones de invierno Tres barrios se incorporan a proyecto de alarmas comunitarias ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a nuestra edición central de TV5 Noticias A través de la señal de Linares y correspondiente a esta jornada de miércoles 6 de julio Vamos de inmediato a revisar las principales informaciones preparadas por nuestro departamento de prensa En el primero de los contenidos, tres sectores poblacionales en Linares recibirán alarmas comunitarias Se trata de una intervención del Ministerio del Interior para fortalecer la seguridad preventiva y combate a la delincuencia Detalles los conocemos en el informe de Cecilia Rojas Las alarmas comunitarias en Linares han permitido generar acciones coordinadas entre vecinos para combatir la delincuencia Ahora, tres nuevas poblaciones se incorporan a la iniciativa de seguridad ciudadana Esto salía de una necesidad de impotencia, diría yo Dado al nivel delincuencial que tenemos a nivel país y a nivel Linares, aunque no lo crean Yo mismo, a mí dos veces, en cuestión de dos meses, me reventaron los vidrios de mi vehículo Afuera, yo tengo el restaurante Casa Vieja aquí, en el Euterio Ramírez, a media cuadra de Salesiano Y de día, me reventaron el vehículo, me reventaron los vidrios por una casaca y la otra vez fue por un instrumento Esperamos que este beneficio nos pueda ayudar para toda la comunidad y esto se logra trabajando en comunidad El proyecto presentado, junto a los vecinos, es financiado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública por 35 millones y medio de pesos Creemos que hay trabajos más acumulados junto con la subsecretaría, podemos avanzar en estas materias Es por eso que como municipio hemos privilegiado estos tres sectores Porque aquí, en este sector, sobre todo, donde se está construyendo la nueva Universidad de Talca y frente a Salesiano Es donde nuestros vecinos han presentado mayores inquietudes Significa un gran adelanto porque nuestro barrio se necesita Así es que le damos las gracias a las autoridades respectivas y que salgan siempre adelante con estos proyectos Los sectores que serán incluidos en la instalación son las poblaciones Santa Sara, Crisóstomo Gavirati y Pablo Sexto Y estas alarmas comunitarias que hoy en día estamos haciendo en lanzamiento son gracias a este programa de plan comunal Y una inversión de más de 35 millones de pesos Son más de 2.500 las personas beneficiadas de forma directa, más de 8.000 de forma indirecta En concreto, se estima que unas 2.457 personas residentes en estas tres poblaciones contarán con el dispositivo en sus hogares Evitar caer en estafas telefónicas es la nueva campaña que impulsa carabineros Aún se registran denuncias por este tipo de ilícitos que pueden provocar perjuicios para quienes resultan ser las víctimas de estos engaños La policía uniformada impulsa una campaña destinada a entregar recomendaciones para evitar estafas telefónicas Un engaño que puede llevar a perder dinero, bienes y hasta la vida Muchos temas que se asocian un poquito a esta estafa telefónica Y la primera de ellas, ¿no es cierto?, es esta publicación en las redes sociales de tipo abiertas De información reservada y que es fundamental, por ejemplo, los horarios de trabajo Cuando estoy, cuando no estoy en casa, con quien vivo, cuando estamos celebrando, cuando dejamos de celebrar Entonces, esta entrega de información a través de los medios, de las redes sociales, genera un montón de inseguridades Carabineros, aclara la oficial, no resuelve casos por teléfono y menos pide dinero Carabineros en ningún caso y bajo ningún punto de vista va a requerir algún pago por algún servicio que presta la institución Y por lo tanto, esa llamada telefónica insistiendo en hacer entrega de alguna suma de dinero o de objetos de valor A raíz de un accidente de tránsito de un procedimiento policial, no es posible, no es real Carabineros llama a denunciar a estas bandas organizadas para cometer estafas telefónicas Y en extrema gravedad se mantiene internada en el hospital de Linares Una mujer de 38 años agredida con alma blanca por su cónyuge en Parral El CERNAM, Servicio Nacional de la Mujer, visitó a esta nueva víctima de femicidio frustrado Anticipando sumarse al caso con una querella contra el imputado de 58 años Cónyuge de la mujer, hoy en prisión preventiva Se encuentra con un alto riesgo vital Ella ingresó por un choque hibolémico y actualmente cursa con una sepsis de foco abdominal Secundario a múltiples lesiones de órganos intraabdominales Producto de heridas penetrantes múltiples El CERNAM también ha ofrecido todo el apoyo, lo que es el apoyo jurídico, el apoyo legal Y desde esa perspectiva ya ingresó la querella Lo que significa que nosotros como servicio, como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género Nos hacemos parte en esta causa En el periodo de vacaciones de invierno, el Teatro de Linares abre una cartelera gratuita de películas La idea es generar un espacio de entretención familiar El Teatro habilita un completo calendario de películas de corte familiar Para que en Linares, niños y adultos tengan un panorama de entretención en vacaciones de invierno El municipio y la administración del recinto entregaron detalles de esta cartelera A contar de este día jueves, desde las 16 horas, podrán ver grandes estrenos Lo invitamos a que concurran junto con sus padres Y como todos los años, lo único que deben traer es un alimento para ser entregado dentro Quienes más no necesitan a través de Dideco Así que están todos cordialmente invitados Este jueves a las 4 de la tarde se estrena Un Gran Dinosaurio Y además podrán ver en el Teatro Municipal que estamos dando Tenemos grandes estrenos, podemos contar con Cinsajo para los más grandes La idea es abrir alternativas de esparcimiento para la comunidad de manera gratuita Intensamente, Star Wars, Alvin de las Ardillas, Sotopía y Puente de Espía Eso van a ir repitiéndose algunos acuerdos a las demandas Pero eso yo creo que es una alternativa bastante interesante para los niños especialmente de la comunidad Linares Es un requerimiento que reiteramos pero constantemente por cuanto esto es una obra muy importante Que ha significado una tremenda inversión y es donde especialmente insistimos en el cuidado de las butacas El cine de vacaciones se inicia este jueves 7 de julio con la película Gran Dinosaurio desde las 16 horas En otro ámbito, un 72% de rechazo al gobierno según la encuesta de IMARC Dada a conocer en las últimas horas provocó reacciones en el mundo político En el Maure Sur, parlamentarios piden cambio de gabinete y no continuar con los procesos de reformas La desaprobación de la presidenta Michelle Bachelet llega a un 72% Según la encuesta de IMARC revelada en las últimas horas El máximo histórico de su mandato Generó reacciones entre parlamentarios en Maure Sur Como Jorge Tarud, quien pide cambio de gabinete Lo que se necesita un gabinete es tener gente idónea Con capacidad de gestión Con capacidad política Con capacidad comunicacional Y eso evidentemente ha fallado Eso lo vienen diciendo las encuestas hace mucho tiempo Para el senador Hernán Larraín Esto es un signo de que no se necesitan reformas con tan poco respaldo al gobierno En lugar de aprovechar el cambio de gabinete Para corregir el rumbo Lo que han hecho es perseverar y profundizar el mal rumbo Que ya la gente viene rechazando hace mucho rato No me parece nada extraño Que las coaliciones políticas Tanto la nueva mayoría como Chile Vamos Tengan niveles parecidos de aprobación y rechazo Porque creo que el mundo político está hoy día francamente condenado El resultado marca además El máximo registrado en la historia del estudio Iniciado en el 2016 Aunque este no se realizó entre noviembre del 2012 Y marzo de 2013 En medio del gobierno de Sebastián Piñera En plena marcha está la nueva ley Que prohíbe la venta de comida chatarra En escuelas y liceos En niñares con actividades recreativas y charlas Se fortalecen los objetivos de esta normativa en el nivel escolar A una semana de la puesta en marcha De la prohibición de venta de comida chatarra En escuelas y colegios La autoridad sanitaria de Maule Visitó el colegio Providencia en Linares Con esto reforzaron el concepto de la ley En el sentido de que se cumpla con esta normativa En los kioscos al interior de los establecimientos Me parece una buena iniciativa Porque la verdad si Todos vamos a poder tener una buena alimentación Y desde pequeños Vamos a poder aprender a comer bien Y para así poder mantenernos bien en el peso No pueden vender ningún alimento Que tenga uno o más sellos Y tampoco pueden vender productos Que tengan nutrientes críticos elevados Como sopa y pillas, completos, etc. O sea, desde ahora en adelante Es una obligatoriedad Que los establecimientos educacionales Solamente vendan productos saludables Y esto con el fin de proteger a los niños Los más pequeños Son aquellos que vamos a necesitar Que el día de mañana crezcan sanos Y eso, esta ley es lo que impulsa principalmente Esto debería ser complementado Con la enseñanza de hábitos En las familias y comunidad educacional Sabemos que en Chile El sedentarismo El exceso de alimentos Alto en grasa, calorías, sal Está llevando a otros niños a enfermarse Y a tener adultos con enfermedades crónicas Como diabetes, hipertensión a corta edad El tema no solamente es hacer más actividad física El tema es analizar Qué estamos echándonos a la boca día a día La ley es estricta En cuanto a prohibir la venta de alimentos Altos en grasas, azúcar Y otros componentes Que propendan a la obesidad infantil En temas de actualidad Ya es oficial Desde ahora Si usted está en el estadio En un parque O simplemente caminando por la calle Carabineros puede solicitarle sus documentos Para controlar su identidad Detalles Los conocemos en el siguiente informe De Portavoz Noticias Sin lanzamientos ni discursos Así, desde el martes 5 de julio Entró en vigencia en todo nuestro país La agenda corta antidelincuencia Ley que entre sus puntos más polémicos Se encuentra el debatido Control de identidad Estamos muy contentos Que esto es una batalla Que nos costó Por más de un año Efectivamente en el Congreso Generar convicción De que esta era una medida En lo que se refiere al control preventivo De identidad necesaria Para dotar de más facultades A nuestras policías Yo lamento profundamente Que el gobierno No haya hecho público Esta entrada en vigencia De una batería De disposiciones Que tienen como finalidad Llamada agenda corta Antidelincuencia Que tienen como finalidad Precisamente Mejorar la persecución De los delitos Y aumentar Las penas Lo que nos llena de alegría Hoy día Es que tenemos Instrumentos Para las policías Para los fiscales Para los tribunales Así que Un llamado de atención Y vamos a seguir trabajando juntos Para que efectivamente Tengamos mayor seguridad Para los chilecos Y esta batería De leyes Más El control de identidad preventivo Estamos seguros Y convencidos Que le va a dar más seguridad A Chile ¿Cómo se aplicará este procedimiento? ¿Cuáles son los criterios? ¿Y en qué lugares Pueden realizarse? Estas son solo algunas De las interrogantes Que les respondemos A continuación Caminando por la calle Dentro de una discoteca En el parque O en el estadio El control Solo puede realizarse En lugares públicos O con acceso a ellos A los mayores de 18 años Para ello Cualquier documento Que acredite su identidad Es válido Incluso solo entregando Su RUT Carabineros A través del dispositivo Electrónico Podrá verificar Que la información Que se está entregando Es real Es un procedimiento Tremendamente simple A los cual No debemos temer Aquí El temor Debe estar Hacia los delincuentes Ellos son Los llamados A sentir temor Somos Una institución Responsable Una de las mejores Policías del mundo La cual Va a ser Buen uso De esta nueva facultad De esta nueva atribución Que es el control De identidad preventiva La puesta en marcha De la nueva ley También generó Reacciones en la gente Mientras algunos Apoyan la medida A otros les gustaría Que la nueva norma Incluya A los menores de edad Esto previene Solamente Que si una persona Está encargada Que debe a la justicia Eso es lo malo Que previene Pero no previene De un delito Muy bueno Sí, sí Sí, importante Saber Porque hay tantas Delincuencias En este tiempo Para prevenir Yo creo que Podría haberse bajado Un poquito Porque los niños Están muy desordenados De los de 14 años O menos Y andan metiendo Desorden Según carabineros Durante el primer día De entrada en vigencia De esta ley Se realizaron cerca De 2.000 controles De identidad Ahora solo queda esperar Si la nueva norma Incidirá en las cifras De delincuencia en Chile Y si las más de 66.000 Órdenes pendientes Que existen en nuestro país Podrán disminuir A continuación En TV5 Noticias Revisamos como es habitual El informe del tiempo El informe del tiempo El informe del tiempo Así finaliza nuestra edición central de TV5 Noticias Gracias por su preferencia, permanezca nuestra programación habitual Y recuerde que mañana jueves a las 9 horas con 30 minutos Les acompañaremos en nuestra edición matinal de TV5 Noticias Buenas noches Con el auspicio de Conjunto Residencial Parque Los Cipreses Linares Un sueño que te construye Pacal Presentó TV5 Noticias, edición central